De corazón republicano, insumiso, libre, se forjó en los movimientos estudiantiles de la década de los 90. Es militante del PRD y pertenece al grupo llamado Galileos. En su legendaria agenda está la despenalización de la droga, la legalización de la marihuana, eutanasia activa, la defensa de todas las libertades. ¿Cómo está? Bien, bien, relajado. ¿Qué es muy hábil de palabra y acción? Pues hay que ser audaces. ¿Cuántas palabras por minuto? Uf, no las he contado. ¿Vocación de jilguero? Uf, por lo menos no quedarme callado. ¿De tintero? Sí, también me gusta escribir. ¿Reformador o revolucionario? Uf, fui revolucionario, ahora soy reformador. ¿Sincero? Siempre. ¿Transparente? Sí, por supuesto. ¿María o Juanita? Ambas. ¿Autocultivo o compra? Compra, el autocultivo requiere mucha expertisa. ¿Ansiedad? Uf, a veces. Falta que nos diga que es carismático. Bueno, eso, al avance de boca propia es vituperio. ¿Y qué será eso de carisma? Es un magnetismo sin explicación racional. ¿El carisma se adquiere en las redes sociales? Eh, y también las antipatías, eh. Nadie es monedita de oro en las redes sociales. Por cierto, usted ya siente la cuarta transformación. Pues yo más bien lo que veo es amlopardismo. ¿Sigue de corrupto? Nunca he sido corrupto. ¿No ha dicho AMLO que con su llegada se quitará la corrupción? Bueno, ha dicho muchas cosas y luego se ha desdecido. ¿Mentir es una forma de corrupción? Sí. ¿Usted miente? No. ¿Moverá al corrupto una aspiración social? Puede ser. Ha de ver corruptos con buenas intenciones. ¿Democracia ya? ¿Departamentos en Miami para todos? Bueno, yo creo que toda la clase política tuvo excesos porque vivían en la opulencia, pero eso es parte de un problema sistémico. ¿Eso es ser de izquierda? Ser de izquierda es pelear por las causas. ¿Usted se considera de izquierda? Sí. ¿Viajar en metro lo vuelve más popular? No, pero sí más eficaz. ¿Lo vuelve más hijo del pueblo, como a Noroña? No, pero me hace promover una movilidad sustentable que tanto necesitamos en la Ciudad de México. ¿El metro es una bomba de tiempo? Sí, si no se le invierte, tiene que invertírsele más, hay que mejorar el servicio. ¿Y Noroña? Bueno, Noroña tiene su estilo, no lo comparto, pero bueno, cada quien tiene al legislador que vota, ¿no? Por cierto, ¿usted no ha espiado para gobernación? No. ¿Ni reportes en sus tiempos de estudiante? No, más bien creo que fui reportado. ¿Qué lo distingue de Noroña? Bueno, yo trato de convencer con respeto a mi interlocutor, no creo tener la verdad absoluta y escucho ideas contrarias a las mías. ¿No toma tribunas? He tomado tribunas, sí. ¿No arrebata la palabra? La pido más que arrebatarla. ¿No violenta protocolos monárquicos? Sí, sí he violentado protocolos y los monárquicos y, pues, ¿qué te digo? Tengo corazón republicano. ¿Es tan demócrata como Noroña? No, yo sí soy demócrata. ¿Le ofende la sola comparación? Un poco, sí. ¿Qué es el pueblo bueno, don Fernando? Bueno, el pueblo bueno es un personaje del imaginario para justificar políticas a veces populistas. ¿En verdad a mayor educación de calidad, más oportunidades de vida? Por supuesto. ¿En este país? Hasta en este país la educación es importante. ¿En la cuarta transformación? Bueno, hay que ver si la cuarta transformación es para adelante o es para atrás todavía. ¿Fuera porros de la UNAM? Por supuesto. Urge que se vayan de la UNAM. ¿Algo sabe de asambleas universitarias? Sí, por supuesto. Es parte de mis años maravillosos. ¿Hacia dónde se dirige este movimiento? Uf, siempre hay una incertidumbre. Dependerá de cómo las autoridades actúen frente a él. Y yo espero que este movimiento acabe fortaleciendo a la universidad. ¿Los estudiantes son manipulables? A veces pueden ser manipulables, algunos. ¿Los asusan? A veces. ¿Son tontos? No, de ninguna manera. Y que alguien crea que los manipule o pueda seguir no quiere decir que los estudiantes no tomen sus propias decisiones. ¿Son chairos? Quizás todos seamos chairos. ¿A quién beneficiaría una crisis de universitarios? Uf, es buena pregunta, pero alguien quiso encender la pradera universitaria, sin duda. ¿Debe renunciar el rector? No, no veo razón para que ahorita renuncie. ¿Le saldrá la Echeverría a AMLO en este movimiento? Nunca ha ocultado su Echeverrismo. ¿Al conazo a la vista? Esperemos que no. Yo espero que no haya represión contra los estudiantes. Eso siempre es nefasto para el país y para todos. ¿Sabe AMLO de temple y mesura? Espero que sí. ¿Arriba la reforma educativa? Sí, la reforma educativa a nivel constitucional es muy buena y sería un desastre que le echaran abajo. ¿AMLO es Lázaro Cárdenas? De ninguna manera. ¿AMLO es el Estado? Será gran parte del Estado. ¿Es un honor estar contra Obrador? Defender las ideas frente al gran líder popular, claro que sí, mientras sea congruente con tus ideas, por supuesto que sí. ¿Bravucón en los diputados marionistas? Es mejor convencer con la palabra que intimidar con los gestos y acciones. Increíble que siendo mayoría tomen la tribuna. ¿Es mejor usted que el gobierno al que dice repudiar? Es buena pregunta. ¿Sigue habiendo un pacto entre AMLO y el PRI? Sí, por supuesto. Es el primor, que ahora ya es también primor verde. ¿Es el mismo pacto por México que tuvieron ustedes con el PRI? Es distinto, porque el pacto por México fue un pacto programático y ni modo de estar en contra de nuestras propias propuestas. Otra cosa es la implementación de los acuerdos. ¿AMLO investigará a Peña Nieto? Esa es su obligación, pero ha dicho que no lo hará. ¿Saldrá Javier Duarte? Sería terrible que saliera Javier Duarte y que no extraditaran al otro Duarte. ¿Qué hay que hacer con Rosario Robles? Juzgarla, investigarla y juzgarla. ¿De esas promesas incumplidas ustedes se levantarán? Uf, lo que necesitamos es credibilidad. Y para tener credibilidad tenemos que partir de la autocrítica. En fin, ¿AMLO se traicionará a sí mismo? No ha dejado de hacerlo. ¿Por la marihuana hablará nuestro espíritu? Parte de eso también, claro. La marihuana también es producto nacional. ¿Sigue redictuando ese tema? Bueno, es necesario, es indispensable. Si no cambiamos la política de drogas, no habrá futuro para el país. Es un desastre. ¿Con Olga Sánchez tomando esa agenda? Espero que sí, le deseo éxito y la voy a respaldar en eso. Si es que efectivamente está para llevarlo adelante. ¿También observan el negocio del narco uno de los cuatro pilares del proyecto económico de AMLO? El negocio del narco ha permeado todo, lo permea todo. Por eso también es importante cambiar la política de drogas y regular algunas. ¿Y AMLO negociará con el crimen? Bueno, hay quien ha planteado esa idea y no está claro porque en su idea de amnistía a veces llega a incluir incluso a capos que tienen las manos manchadas de sangre. ¿Ve un operador central en el gobierno de AMLO en esta negociación con el crimen? Es buena tu pregunta. Parece que el negociador de AMLO es AMLO, ¿no? Incluso a veces dice una cosa Alfonso Durazo y al día siguiente Andrés Manuel dice una cosa distinta. ¿En el PRD no está el crimen? ¿Puede ser que sí? ¿Sigue sin mentir? Bueno, trato de decir la verdad. ¿Sigue con sinceridad? Trato de ser sincero. ¿Qué es la política? La política es el arte de conseguir objetivos sumando esfuerzos. ¿Y la libertad se ejerce o se adquiere? Se ejerce y se lucha para que la ejerzan todos. ¿Y se defiende? Por supuesto. ¿El odio es una emoción? Sí, es una emoción. ¿Eso lo sabe Sheinbaum? Espero que sí. ¿Hay perdón? Pues parece que Sheinbaum tiene sus rencores. ¿Sheinbaum es responsable del Repsamen? Tiene una responsabilidad. ¿Ocultó información? La delegación Tlalpan fue opaca. ¿La corrupción también mata? Por supuesto. ¿Sheinbaum es corrupta? No lo sé. ¿Viene por usted? Parece que sí. ¿Usted se equivocó? No, de ninguna manera. ¿Suele usted hablar sin argumentos? No, siempre sostengo con argumentos lo que digo. ¿No quiere aquí ofrecerle una disculpa a Sheinbaum? De ninguna manera. Yo creo que necesitamos aclarar las cosas que sucedieron y que haya rendición de cuentas. Por cierto, ¿sigue pensando que es el tiempo de los ciudadanos? Por supuesto. ¿Qué ciudadanos está construyendo el PRD? El PRD ha construido clientelas, no está construyendo ciudadanos. Es parte de lo que tenemos que cambiar. ¿Los galileos han construido ciudadanos críticos? Esperamos que sí. ¿Disciplinados? No, más bien libres. Más libres que disciplinados. ¿Sumisos? De ninguna manera. ¿Al PRD quién lo mató? La burocracia y la corrupción. Por cierto, ¿qué tal las finanzas del partido? En crisis también. ¿Quiebra? Sí. Por eso habrá tijeras muy afiladas. ¿Se les cae el negocio? Algunos. ¿Y a los galileos? Nosotros lo que queremos es transformar al país. En fin, ¿las traiciones son parte de sus inercias? El mejor remedio contra la traición es actuar siempre con tu conciencia. ¿Se quedarán o se van en octubre? Dependiendo si hay voluntad de transformar al partido, nos quedamos. Si no hay voluntad de todos para transformar al partido, nos vamos. ¿Qué nombre le aconseja al PRD? Buena pregunta, la pensaré. ¿Y color? No sé. Quizás el púrpura. ¿Y un logo? ¿Péndulo o púrpura? Quizás, quizás algo puntiagudo, porque así debe ser nuestra crítica. Filosa, sin concesiones. ¿Usted por quién se decantará para dirigir el PRD? Si queremos a alguien que sea una oposición responsable, entonces, pues bueno, yo veo... Si Juan Cepeda quiere ser oposición, está bien. Si quiere ser satélite, pues la verdad es que me da lo mismo. Porque si el PRD quiere ser satélite, se va a matar. ¿Y por qué no mejor toma el partido usted? Las tribus no lo admitiría. ¿Usted sabía de las bandas del crimen en la Ciudad de México? Por supuesto, es algo que se sabe. ¿Sabe o sabía de las constructoras y Mancera? Sí, también lo he escuchado. Y es algo que debe investigarse. ¿Con Mancera se dieron esquemas de empresas fantasmas y retiros en efectivo? No lo sé, pero que se investigue y yo no voy a pedirle impunidad para nadie. ¿De Mancera vivía el PRD? No. No, por lo menos... No... Por lo menos no todo el PRD. Por cierto, ¿Ciapas se levanta? Bueno, muy posiblemente. Lo que ha hecho el Rey Chiquito es una ofensa para todos y primero para el pueblo de Chiapas. ¿Ha muerto el movimiento zapatista? No creo. Yo creo que lo vamos a ver muy pronto. ¿Y usted espera otra carta del subcomandante? Pues sería bueno que nos volviéramos a cartear. ¿Tuvo razón el subcomandante respecto a AMLO? Sí, creo que le tengo que dar la razón. ¿Debe pararse el Tren Maya? Pues primero debe estudiarse, porque me parece que hoy es una ocurrencia. ¿Hay que chantajear o obstruir al gobierno de AMLO? Ninguna de las dos. No vamos a ser... No podemos ser frente a Andrés Manuel como Andrés Manuel fue frente a Peña Nieto. ¿Hay que forzarlo a negociar? Bueno, hay que plantearle nuestras ideas y ya, si es inteligente, pues negociala. ¿Para qué le está sirviendo el apoyo de Velasco a AMLO? Bueno, yo creo que son cómplices desde hace mucho. Nos vamos. ¿Es mejor usted que el gobierno al que dice repudiar? Espero que sí. ¿Y en dónde lo veremos? En la trinchera. Por lo pronto, no me voy a callar. Me van a escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!